Era media hora de júbilo a través de Revelación 88.1 FM. Hoy está con nosotros ya, ya llegó la doctora Adela. Bienvenida, doctora. Aquí estamos por fin, gracias, gracias. Qué bueno. Tenemos la sección, doctora Adela. Doctora Adela, ¿verdad? Todo el mundo me dice, hola doctora Adela, ¿qué pasó doctora Adela? ¿Me puede ayudar doctora Adela? Así es que aquí estamos en esta, muy bien. Qué bueno. ¿Y de qué vamos a estar compartiendo con nuestro público? Pues mira, nosotros lo que estamos buscando en este tiempo de compartir con los radioescuchas y los que están en internet, esto está fabuloso, no es consejería como tal, ¿verdad? Porque eso es algo que ya hay que llevar en persona y de otra manera, pero sí consulta, unos comentarios, unas ideas y el tema en el mes del amor, que esto está en todo, donde quiera que tú haces, el mes del amor. Ay Dios mío. Hay que inspirarnos, vamos a inspirarnos aquí. Ok, pues vamos a hablar sobre...